Rompe por la misma vera, toca de primera Fausto, que bien para Nuz, se desprendió por la banda, remetió Nuz, Valario por el primero, viene Nuz, le dio, se salvó de milagro. Y el arco de Aldo Sibi, explíqueme Godoy, el travesaño y de rebote no pudieron. Que bien Nuz por la derecha. Una pesadilla Nuz, esa continuidad tiene que ver con que ya Argentinos advirtió que ahí había una ventaja y a partir de esa ventaja saca una muy buena diferencia. El tranco de Nuz, el amague, acelerar, ese sprint que termina con un remate que no termina de acomodar mejor, sino que le da con la potencia que requería la situación, no había mucho más para hacer.